Tiene la palabra Luis Enrique Araujo, de Radio Nacional. Contigo terminamos, Luis, ¿no? ¿Sí? ¿No? Faltan cuatro. Buenas tardes. Ya, disculpe un segundo que voy a buscar un mensajito de texto y ahí parte de la pregunta. ¿Sabe que después de la denuncia que hizo el día de ayer Mario Silva, ha comenzado a correr un mensajito de texto que quiero compartir con usted? Este mensaje de texto habla de que son tres minutos lo que dura una persona para ejercer el derecho, ¿no? Que ejerció el día de ayer y si este tiempo lo dividen en el número de máquinas, lo multiplican por el número de máquinas, el número de tiempo que hubo ayer, dicha cuenta da un aproximado de un millón cuatrocientos treinta y dos mil novecientos ochenta votos. Pongamos que sean dos millones o dos millones y medio. Esto lo que dice es que logísticamente es imposible tres millones de votos el día de ayer. Sabemos que el CNE y las máquinas son imposibles de poder manipular nuestras máquinas. Confiamos en su veracidad. Sin embargo, estas máquinas estaban rodeadas absolutamente de puros testigos de mesa de oposición. Aparte de eso, ustedes se negaron a que se usara la captabuella. No quisieron que fuese obligatorio la tinta indeleble. Y por si fuera poco, van a destrozar los cuadernos de votación. ¿Cómo podemos nosotros creer que realmente fueron tres millones de votos si no van a dejar rastro de lo que sucedió el día de ayer? Esa es la primera pregunta. Sí, sí, voy a tratar de ser rápido. Y la segunda pregunta es que usted señaló que es indispensable. Y queramos saber si es así. Si considera que es indispensable captar el voto del revolucionario y también de la DECO para ganar las elecciones el 7 de octubre. Y finalmente, yo no lo había pensado, de verdad. Se me ocurrió ahorita, después que usted dijo que no quería hablar de pasado. Yo estoy leyendo este libro. Lo estoy releyendo realmente. Casualmente, casualmente es el mismo libro que nuestro jefe de Estado le regaló a Obama, ¿no?, en aquella cumbre de las Américas. Yo se lo quisiera obsequiar porque creo que el pasado es bien interesante y no quisiera que más nunca volviéramos a estar como estuvimos hace unos 20 años atrás en América Latina. Si me lo recibe, por favor. Claro, cómo no, con mucho gusto. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. No, yo se lo entrego. Miren, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que los 3 millones de votos de ayer los carga algunos locos, honestamente. Yo pensé... Mira, Luis, yo te escucho y la verdad que yo creo que uno no debe nunca perder la capacidad de asombro. O sea, tú que trabajas para un medio del Estado, o sea, tú estás diciendo que el CNE hizo fraude. O sea, el mundo al revés. O sea, ahora el CNE hizo fraude. O sea, de verdad... Yo los invito... Yo los invito a que se pongan de acuerdo. Disculpe. Perdón, Luis, no vamos a hacer... Yo no dije que el CNE... Mire, vamos a respetarnos, por favor. No, no, pero hacer esa aclaratoria. No, pero que si cada quien se levanta... No, no, pero hay que aclararlo, hay que aclararlo. O no era la verdad, por favor. Yo no dije que el CNE hizo fraude. Dije que son máquinas que estaban rodeadas de miembros opositores, que no hubo tinta indeleble, que no hubo captabueyas, y de paso van a destrozar los libros. Fue lo que dije. Gracias. Bueno. Mire, yo les voy a pedir... Perdón. Les voy a pedir, Luis, y todas las personas, el mismo derecho que han tenido periodistas de otros medios, lo tienen ustedes también. O sea, aquí nadie se ha parado a preguntar, preguntar, me gustó lo que no me gustó. Si no, no avanzamos en la rueda de prensa. El proceso ayer, cada máquina tenía un operador del Consejo Nacional Electoral. Después, yo voté 15 segundos, me habría tardado. Tres votos. Tres minutos. Nadie tarda tres minutos votando en Venezuela. Ni manual, ni automático. No son listas. Miren, administren sus tres millones. Administrenlo y digiéranlo. Listo. Ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué les preocupa tanto? Administrenlo. Y además les voy a decir, hasta el viernes, la campañita era que no iba a haber primaria. Capriles estaba fregado que no iba a ser candidato, porque ya se había acordado, decidido. Y yo sé que el gobierno no quería que yo fuera candidato. Pero es que el problema, el gobierno no es el que decide quién es el candidato. Los venezolanos eligieron su candidato. Y va a venir un nuevo presidente. Entonces, el mensaje a todos los venezolanos, a todos. El gobierno del progreso también va a ser para ti. Pienses como pienses. Que tú puedas hacer esto mismo que hiciste ahorita, atrévete a hacerlo en Miraflores. Atrévete a hacerlo en Miraflores. O alguno aquí, periodista. Atrévete a hacerlo en Miraflores. A ver si los dejan. Sin que te salga una chorrera de insultos, de descalificación. Tú sabes que no lo puedes hacer. Aquí sí lo puedes hacer. Ahí hay un cambio. Una diferencia de llevar las cosas. Vamos a trabajar para ganarnos la confianza de todos los venezolanos. Incluso los que están con el gobierno. ¿Por qué no? O sea, alguien se tiene que poner bravo porque uno quiera dirigir un mensaje a personas que piensen distinto a uno. No. Pero es una persona joven. Esto me sube una persona joven. Estamos en el siglo XXI. No en el XIX. En el XXI. Pensemos como una persona en el siglo XXI. Ya la respondí, Luis. Esa es mi respuesta. El mensaje va para todos.